La Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal de Justicia de Oaxaca concluyó tras un juicio, un largo juicio, que la Universidad del Istmo, la Unismo Campos Ixtepec, violentó los derechos humanos de la profesora Montserrat Sánchez Moreno y de la estudiante BAC, quienes además sufrieron acoso e revictimización. Ante ello, el Tribunal Superior de Justicia ordenó a la institución universitaria acatar la recomendación que emitió la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que indicó restablecer los derechos humanos de las denunciantes, quienes deberán recibir atención jurídica, médica y psicológica tras los hechos de los que fueron víctimas. En tanto, recomendó reabrir los procesos administrativos para ambos casos, la restitución laboral de la docente, así como la reapertura de los procedimientos administrativos contra los directivos o docentes que incurrieron en violaciones a los derechos humanos en este caso. El pasado 9 de febrero se cumplieron tres años de las denuncias que alumnas y profesoras realizaron contra la Universidad del Istmo, la Unismo Campos Ixtepec, por casos de abuso y acoso sexual, así como hostigamiento laboral. En su momento, la profesora y doctora de la Universidad del Istmo, Virginia Ilescas Vela, denunció haber sido agredida constantemente luego de acompañar a estudiantes a denunciar casos de acoso contra tres profesores de esa institución. Los docentes, o las docentes Héctor Ortega Martínez y Montserrat Sánchez Moreno, también presentaron sus denuncias ante la autoridad competente, por lo que, con base en la recomendación de derechos humanos, sus derechos también deberán ser restituidos.